¡Suscríbete al canal! Ahí subiremos un montón de cosas, un montón de contenido que espero que con todos ustedes podamos disfrutar. Podéis seguirme y en el canal secundario también, que estamos subiendo a Dragon Quest Builders 2 y creo que os está gustando bastante. Sajans, bienvenidos al canal y bienvenidos a la nueva misión del DLC 9. Bien chicos, como veis he cambiado el aspecto de mi personaje, lo he hecho un poquito más bajito, lo he hecho con un tono de piel un poquito más oscuro y le he puesto la ropa del Super Saiyan legendario. Os voy a enseñar cómo hacer este tutorial, cómo crear el Super Saiyan legendario para tu personaje, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a una de las misiones secundarias del DLC 9. Nuevo dios de la destrucción del universo 7, en la cual podemos ganar dos habilidades nuevas de carga de energía, como es poder, perdón, carga definitiva y carga explosiva. Poder, mucho poder, magnífico. Me encantaría ganar estas habilidades, pero vamos primero a la misión. Va a ser complicada la misión, así que para esta misión me voy a llevar a Gogeta, Super Saiyan Blue y a Broly 100% de poder, ¿vale? Intentaremos hacer la misión en Z, intentaremos completarla lo más rápido posible, intentaremos ver y observar qué son las partes nuevas de esta misión. Y si os gusta, como hace un día, este sábado, en el canal, pues... ¿eh? Bajo nivel de batería. Bajo nivel de batería. Corre que no llego, corre que no llego. Vale, vamos a intentar desbloquear... vale, ya está. La misión y como el último directo que hicimos me donasteis un montón para el MAC, que ya sabéis que estoy intentando adquirir, y me ayudasteis bastante, y os gustó el directo, y hubo mucha gente, pues bueno, vamos a probar este sábado con otro directo, ¿vale? Este sábado probaremos con otro directo, que veo que os gusta y demás, y vamos a darle bastante caña, ¿no? Bien, vamos a intentar transformarnos en el Super Saiyan Blue Evolution, y vamos a intentar... Eso sí, hacer la misión de la mejor forma posible. Yo para ello... Ya tengo la vida de Piccolo. Hay de Piccolo de Broly. Bueno, con Gaita y demás... vale, Piccolo va fuerte. Piccolo va fuerte. Piccolo va fuerte. Piccolo va fuerte, ¿eh, gente? Va fuertecillo. Comete esta. Vale. Y hacia arriba. Vale, hay otro enemigo, ¿eh? Y hacia arriba. A ver si nos pueden dar la carga, porque si nos diesen la carga sería realmente brutal, pero es bastante complicado conseguirla. Así que no sé yo. Buen adulto. Lo mejor que podéis hacer... bueno, primero que nos escribe la habilidad. Primero que nos escribe la habilidad. Vale. Vale, bueno, está eliminado. Se activa otro portal. Vale, esta fase no la hemos hecho muy bien, que digamos, ¿eh? No estoy muy orgulloso de esta fase. Vamos a ver si la siguiente la podemos hacer mejor, ¿vale? Porque no estoy muy orgulloso de esta fase, pero creo que la siguiente sí que la vamos a poder hacer mejor, ¿vale? Vamos a intentar darle caña a lo que viene siendo la misión. Vale. Androides y Krilin. La putada es que no vengan a mí. Y los tengo a todos seleccionados. Los tengo a todos seleccionados. Fuera. No me rompa la resistencia. Le he dado a alguien, creo, ¿eh? Vamos, Krilin. Vale. Es complicada esta, ¿eh? Vamos a intentar hacerla en Z, pero... Vale, hemos conseguido equipo. No sé si lo vamos a poder hacer en Z, ¿eh? No sé si lo vamos a poder hacer en Z. Voy a meditar. Vale, misión complicada. Bueno, los dioses del universo, ¿no? Les doy. No les he dado. Es que vuelan mucho. La rabia que me da es que vuelen tanto. La rabia que me da es que vuelen tanto. Que vuelen tanto me da una rabia realmente increíble. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar recargar el kit de la mejor forma posible. Ok. Vámonos para allá. Hacia las montañas. Está costando esta misión, ¿eh? Está costando un poquito. La podremos completar, pero está costando un poquito. ¿El mando está cargando? Sí. Vale. El mando está cargando. Golden Freezer y todo. ¿No le he dado? Sí le he dado. Sí le he dado. Aquí hacia arriba, aquí hacia arriba, aquí hacia arriba, aquí hacia arriba, aquí hacia arriba. Vamos, 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 vamos. Es el kit hacia arriba. Un poco Super Saiyan. Fuera. Vamos. Meditamos ahora. Vale, me he cargado a Freezer, me he cargado a Vegetta. Meditamos ahora. Perfecto. El kit hacia arriba. El kit hacia arriba. Goku, ahora vas tú. Ahora vas tú, fin. Venga, va, darme el bonus. Me dan el bonus. Que no sé lo que es. O sí que sé lo que es. Sí que sé lo que es, el bonus. No los voy a dar, ¿no? A nadie. A Goku le he dado, ¿eh? Broly, Goku, Ultra Instinto y Vegetta Super Saiyan Blue Evolution, ¿puede ser? Sí. Vegetta Super Saiyan Blue Evolution, Goku, Ultra Instinto y Broly. O sea. Lo peor. Y no le doy a nadie. Déjame en paz. ¡Fuera! Vale, le he dado. Meditamos. Perfecto. Se ha encargado a Goku, ¿eh? Aquí me encantaría conseguir carga explosiva. Las dos cargas, pero creo que no va a ser posible. Vegetta. Te vas al carrer. Te vas al carrer. Ostras, pues la misión... ¿A que viene Bills ahora? ¿A que viene Bills ahora? Mi señor tiene que estar a punto de despertarse. Hasta que yo estoy tardando en irme. ¡Ah, no! Completada, 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 completada. Por favor, que me hayan dado una carga o algo. Sería brutal que me diesen alguna carga. La completamos en Z, que no está mal. Poder. Mucho poder, magnífico y ninguna habilidad de carga. Habilidades que vamos a intentar conseguir en directo, ¿vale? Con ustedes. No sé cuándo, pero las intentaremos conseguir. Que es lo importante. Ya que os gusta que estemos aquí en directo y que estemos disfrutando con ustedes del nuevo DLC de Dragon Ball. Recuerdo, ya hay una carga que carga más rápido, ¿vale? Lo sacaré en un vídeo, no os preocupéis. Y se trata de... A ver... Se trata de carga definitiva y carga explosiva. Una de estas dos. Ahora no recuerdo cuál es. Pero bueno, las dos primeras misiones las tenemos en Z. Que eso es importante. Las dos primeras misiones las tenemos en Z. Para el siguiente vídeo, Ribrian, Defensor del Amor y la Justicia. Para el siguiente, Abajo la Barrera. Y Ronda 2 del Torneo de Poder. Creo que hay una que se llama Ronda 1 del Torneo de Poder. ¿Puede ser? No. 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 No hay ninguna del Torneo de Poder. Vale, perfecto. Pues nada más, Ayans. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.